Lo sucedido en las cárceles es un reflejo del fracaso que tenemos como sociedad en materia de seguridad. Esto lo afirma el abogado penalista Salomón Amador, quien asegura que la policía no es quien maneja los penales, sino las mismas bandas criminales en su interior. O las Fuerzas Armadas en su momento histórico, su papel solo es la custodia, la seguridad en el exterior del centro penal. Pero yo en el interior, quienes gobiernan el centro penal, los recintos, los módulos, las Bartolinas son los mismos, los mismos reos. El comisionado Naim Núñez Ordóñez, subdirector de Desarrollo Institucional de la Policía Nacional, desmiente esta postura y sostiene que fue un ajuste de cuentas entre los mismos miembros de las pandillas. Núñez también añade que ya se inició la investigación correspondiente. Estamos diciendo que se podrían salir algunas 2.000 o 3.000 personas privadas de libertad que ejercerían una función, pero hay que ver cómo funciona, sabe cuál es nuestra cultura, nuestro sistema de educación, si nuestros privados de libertad se pueden adaptar a un nuevo sistema. Por su parte, el criminólogo Nery Ordóñez sostiene la misma hipótesis, que es un ajuste de cuentas que surge en el interior al no seguir el código de estos grupos del crimen organizado. De un código interno que tiene una estructura criminal al momento de que se falle o al momento de que no se cumpla una orden, entonces con eso lo pagan. Aquí en Honduras y en El Salvador, en Guatemala, en México, en los países que tenemos que vivir en carne propia, ese tipo de delitos y tipos de muertes sabemos que así sucede. Estas acciones que normalmente quedan en la impunidad tienen que ser una llamada de atención para las autoridades, afirman los expertos, que deben dar respuestas oportunas ante esta situación. Desde su yapa medios y notifidel invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Edi Romero.